Dentro de las novedades que en esta ocasión presenta la Feria del Libro, instalada en el Zócalo de Tecpan, existe un libro sobre la historia de México, escrito e impreso en 1876, es decir, hace 140 años. Incluso el nombre del libro, el autor Niceto de Samacois, escribió la palabra México con J, tal y como lo hacían algunos historiadores durante el siglo XIX. El texto contiene además ilustraciones de los edificios y personajes, así como objetos que en aquella época eran los más populares si se habla de la historia del país. Sin embargo, lamentablemente, su estado no es del todo bueno, ya que muestra en la pasta y páginas el inevitable deterioro que ocasiona el paso del tiempo. Tenemos diferentes tipos de libros, estos son de los libros más raros que podemos encontrar, ese libro de San Cipriano, y vamos a traer incluso uno que llaman El Martillo de las Brujas. Y ese libro precisamente habla de los juicios de la Santa Inquisición, antes de que, como quien dice, los llegaran al juicio, que los mataran, les hacían sacar cómo eran sus recetas. Y todo eso queda plasmado en ese libro, entre los libros que vamos a tener, que son de los libros más raros que uno puede encontrar, así como un libro que tenemos ya muy, muy grande de historia de México. ¿Estos libros de brujería, se puede decir, ustedes los venden, están a la venta? Sí, los tenemos a la venta, pero no permitimos a que la gente los ande ojeando, son libros más delicados, entonces procuramos que solamente la gente que realmente le interesa, pues pueda tener acceso al libro, pero si no, preferimos mejor tenerlos como exhibición. ¿Y sí hay gente interesada en ellos? Sí, 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 así como todo, ¿no? Hay mucha gente que siempre ha creído, ¿no? Como si existe el blanco, existe el negro, ¿no? Y a veces son cuestiones psicológicas, pero pues ahí están los libros, ¿no? Y el libro no es malo, ¿no? El malo es lo que nosotros queremos entender. A fin de cuentas, el libro nada más explica lo que es la historia de lo que ha pasado y lo que nosotros podemos entender ahorita. Nos platica que tienen otro referente a la historia de México y llama la atención la forma en que está escrito México, una publicación de 1876, imagínense amigos, cómo es de viejo este libro que aquí nos muestra, Yamil, este libro que habla de la historia, pues precisamente del país. Sí, tiene más de 140 años y es otra de las cosas raras que traemos aquí, junto con periódicos que hemos venido trayendo, incluso tenemos periódicos de la época del porfiriato, de cómo es que se inauguraban, cómo es que Porfirio Díaz se la pasaba inaugurando, que muchos dicen que es por eso que se le olvidó controlar al país, ¿no? Acuérdense que él tenía el lema de Or, tenía un lema que se llamaba Orden y Progreso, si no mal recuerdo. ¿Y estos libros sí hay interés de historiadores por adquirirlos? Sí, 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 hay interés, incluso tengo otro tipo de enciclopedias de historia de México, de la Revolución Mexicana y hay gente, hay gente muy estudiosa, incluso dentro del Estado que le encanta la historia y buscan ese tipo de materiales, por eso tratamos de traer una gran variedad de material para que la gente pueda encontrar ahora sí lo que ellos requieran, ¿no? Desde un cuentito infantil hasta una resta de malidades o un libro difícil de encontrar, ¿no? Por ejemplo, este libro satánico, como lo mencionan, ¿qué precio tiene? Tiene un precio de ocho mil pesos, fuera del alcance afortunadamente de toda la población, que esa es una parte fundamental, ¿no? Que no caiga y más que nada lo tenemos, ya tenemos más de un año con el libro, no, ya tenemos que como dos años exhibiéndolo, ajá, y es prácticamente por eso lo tenemos, como una forma de exhibición, ¿no? Para que la gente pueda ver otro tipo de cosas diferentes. ¿Cuál es la historia de México? ¿Qué precio tiene? Este libro solamente lo traigo en exhibición, si la gente puede y quiere venir a ojearlo, a verlo, se lo podemos prestar con todo gusto, ¿no? Pero este sí lo, sí, sí, muy viejito, ¿no? Incluso vamos a traer otro tipo de libros igual muy antiguos para que pueda complementar esta parte del libro, ¿no? De lo que es el mundo del libro, que puedan conocer tanto lo que es nuestra historia, ¿no? Incluso México Escribo con J y así como tantas cosas que podemos encontrar aquí en los libros. Además de ese antiquísimo texto, existe un libro satánico llamado Libro de San Cipriano, cuyo contenido se refiere a la magia oscura y satánica y cuyo precio, para quien esté interesado en adquirirlo, es de ocho mil pesos. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez. Gracias. 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 Gracias.